Un gran abrazo y saludo a toda nuestra audiencia y cada vez que nos comunicamos es como si nos volvéramos a encontrar y a la vez creo que estos encuentros son necesarios. ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo se puede comprobar si la persona dice la verdad o no la dice? Cuando la persona miente, cuando la persona inventa historias. Muchas veces hay personas que son tan imaginativas y que les gusta muchas veces hablar de situaciones de las que ellos hubieran querido vivir pero no las vivieron. Como también las cosas que quisieron decirle a una persona que tampoco se le dijeron. Y muchas veces está el impulso de la venganza y el sentimiento de la venganza y que deliran ellos con las cosas que pueden haber hecho y las cosas que hubieran querido hacer. Sin embargo tampoco lo han hecho sino únicamente dentro de su imaginación o dentro de sus delirios. Pero lo más importante es en sí la pregunta ¿Cómo detectar de cómo se está delirando o dice la verdad? Muchas veces cuando estamos frente a una mujer tenemos que cuando nos está contando una historia y nosotros tenemos nuestras dudas de que esa historia sea veridía y como tampoco la podemos comprobar pero entonces sí tenemos que comprobar si la persona no es psicótica, si la persona no es delirante. Muchas veces cuando una mujer pierde a su padre y cuando lo pierde siempre se diariza. Casi el 95% de las hijas que pierden a su padre después lo diarizan que el padre fue este, que el padre fue lo otro y ellos lo ven así a un padre que que no lo tuviera en la realidad pero un padre que ellos que hubieran querido tener un padre que habrán soñado tener. Frente a esa proyección de padre y esa idealización de padre entonces nosotros hacemos algunas preguntas si es que el padre que ha muerto o el padre que se ha separado que el padre que se fue de la casa que muchas veces igual aunque no quieran reconocer que el padre no tiene la razón muchas veces ellos igual se la dan pero en el fondo en el fondo de todo encontramos el problema del delivio o el problema de la realidad cuando una mujer idealiza una gran necesidad idealizar y cuando ella entra en la fantasía de la idealización también sabemos que en otras cosas también puede hacerlas y así a mi querido discípulo le quiero decir que uno de los test que nosotros hacemos muchas veces si hay delivios es a través de la idealización del padre pero también cuando nosotros queremos saber si el consultante delira o no delira tenemos una meditación para eso y eso nos protege muchísimo de que de que no seamos engañados pero ustedes van a preguntar ¿qué interés tiene el consultante de engañarnos? ninguno pero una gran satisfacción un gran placer de deligrar y un gran placer muchas veces de ser víctima un gran placer de sentirse que por fin es escuchado con una cantidad de problemas y entonces como quiere ser más escuchado cada vez crea más problemas inventa más problemas o más hace más trágico su vida hay una meditación Mezen Anur Mezen Anur haciendo esa meditación en la consulta en Mezen Anur entonces cuando hay mucha luz en esa meditación es que la persona no está diciendo la verdad o en Mezen Anur hay toda oscuridad y no hay nada de luz en esa meditación es que la persona no está mintiendo y la persona está inventando una cantidad de historias quisiera a mi audiencia seguir enseñando porque no quiero llevar el título de maestro de gusto y al ser maestro tengo una necesidad y una obligación también de enseñar constantemente cuando no tengo discípulos me siento frustrado como maestro pero gracias a Dios los tengo y muchos quisiera hablarles de otros ejemplos y de las enseñanzas que tenemos uno de los problemas que siempre se presenta en el consultorio es aquella mujer que se siente frustrada que se siente abandonada y a veces usada por un hombre y abandonada y muchas veces hasta podemos decir que hasta cambiada porque le han cambiado por otro hombre y eso es tan doloroso y a la mujer muchas veces cuesta saber si la mujer ama a ese hombre o está herida está herida en su amor propio y lo que ella cuenta es todo porque se siente herida o porque está hablando por amor y muchas veces también vienen esas proposiciones que son tan inmorales que la mujer dice ese hombre será para mí o no lo quiero para nadie se da cuenta o para mí o para nadie o mejor dicho si va a vivir para ella o no que no viva tanto da ese deseo ese mal deseo y esos malos impulsos que encontramos en esas mujeres frustradas como también encontramos en hombres cuando se sienten abandonadas y engañadas por las mujeres por otro hombre etc. en todo eso es que es tan triste eso y cuando la mujer queremos saber si la mujer ama o no ama esa es por amor propio que está herida en su amor propio o esa mujer está amando y entonces para detectar esa diferencia para darnos cuenta si esa mujer está amando o está herida en su amor propio porque se siente que la han abandonado por otra porque se siente que la han abandonado entonces la meditación es Ashmoor es concentrarse con las manos o las rodillas y estar frente a la mujer cerrar los ojos por un instante y concentrarse en la palabra Ashmoor eso nos va a dar la respuesta si hay amor cuando hay amor sentimos en nuestra frente un color rojo sentimos el fuego sentimos todo lo que es rojo y fuego cuando no hay amor cuando es amor propio cuando la mujer lo único que quiere es recuperar un hombre y aunque no lo ame porque quiere recuperar una posición a veces hasta social y a veces una posición convencional entonces no aparece el color rojo y aparece un color blanco a veces el color gris y estos son los colores que representan la parte negativa totalmente negativa la de la mujer o la del hombre por eso dentro de consultorio aprendemos también de ver la verdad que es la que más importa y que si queremos ayudar a alguien tenemos que saber la verdad si esa persona está amando o no está amando y la tercera enseñanza que quisiera hoy dar es por una situación de afectividad que muchas veces existe una confusión de sentimientos en nuestros consultantes muchas veces existe que no saben si quieren a su marido no lo quieren y aparece muchas veces una tercera persona y también eso se da mucho más en el hombre que en la mujer que el hombre tiene una buena relación con su esposa y con sus hijos y aparece diríamos la tercera la tercera persona y él entra constantemente en confusión y también la otra persona le pide que se define en su vida y que tome determinaciones o que abandone mejor dicho su hogar y que se vaya con ella y cómo podemos saber dónde está el amor de verdad cuando ese hombre nos consulta y dice que está confundido y dice que también que hasta tal punto que puede amar a las dos y que está muy encariñado y que no podía dejar ninguna cómo hacemos para que este hombre defina su vida y cómo hacemos para que este hombre pueda también definir sus sentimientos yo creo pero con mucha seguridad de que el hombre tiene la capacidad de amar muy importante a tal punto que puede querer a más que una persona pero en nuestra sociedad es difícil aceptar es que ese sentimiento se haga se haga real porque nuestra sociedad no va a aceptar que el hombre pueda amar a dos mujeres pero yo creo que también por el bien del hogar y por el bien de la constitución del matrimonio el hombre debía de amar a una mujer y en esta constitución que nosotros vivimos hoy actualmente en nuestra sociedad que no es la islámica el hombre aunque ame más que una mujer se va a encontrar con grandes confusiones y con grandes problemáticas por lo que cada mujer le va a pedir que se defina y en el consultorio y cuando nosotros creemos que ese hombre se defina porque más quiere y queremos medir sus sentimientos aunque no queremos aconsejarlo porque no sirve los consejos pero también sirve de conocer cuál es nuestra posición aunque muchas veces no se la hacemos conocer al consultante cuál es nuestra posición porque la tenemos que conocer a dónde el hombre está más con sus sentimientos para comprobar esa parte también existe una concentración mística muy importante del consultorio que es el jiri af el jiri af el jiri af en su en su origen fue de que el padre quería conocer muchas veces si su hijo era de él se da cuenta de lo que yo le estoy hablando antiguamente el jiri af era para que el padre pueda sentir si el hijo es de él pues se mente cuando hay dudas de la paternidad en la antigüedad el hombre practicaba el jiri af para saber si el hijo o la hija es de él el jiri af se aplica en el consultorio también en la parte de afectividad para saber si la efectividad cuál es la auténtica entre las dos personas que se quieren por eso el jiri af que sirvió en su momento en su principio como un sentimiento para determinar la paternidad o de una seguridad de paternidad hoy nos sirve muy bien para detectar a dónde están los sentimientos reales y verdaderos de ese hombre con qué mujer y también en el plan de una mujer cuando se encuentra también dividida entre dos entre dos hombres cuál sería la verdadera o el verdadero sentimiento el jiri af que se hace con los brazos cruzados en posición este o posición de donde sale el sol frente a una ventana abierta y pensando con los nombres con las personas las que están verdaderamente en el juego lo que el jiri af tiene que determinar quiere decir pero cuál es la persona la que nosotros queremos y es la persona cuando nosotros nos concentramos con dos y las cambiamos primero pensamos por ejemplo en julia después pensamos sentimos a maría después de vuelta en julia después de vuelta en maría y después en julia después cerramos los ojos hacemos el jiri af y cuál es la persona que sale ahí esa es la que es la que se quiere posiblemente que si usted no está en consultorio y usted quiere y tiene un problema semejante usted puede hacer esa misma meditación del jiri af si tiene verdaderamente una confusión de sentimientos y eso se le va a aclarar porque la última persona o la última imagen que usted va a recibir esa es la persona la que su alma quiere también el jiri af también se dice que fue una de las cosas que ayudaron al hombre a determinar su propio destino en sus planos afectivos aunque eso no me dio resultados lo que yo esperaba en jiri af frente al destino pero según las enseñanzas el jiri af para eso también servía aunque eso si digo abiertamente que yo no tuve los resultados para determinar un destino afectivo o encontrar el alma gemela que tanto uno lo busca en la vida como pareja para terminar quisiera quisiera decirles sobre otra cosa que también es importante muchas veces en el consultorio vienen los problemas de la falta de comunicación de los padres con sus hijos y que no saben cómo enfrentar a un hijo no saben cómo enfrentar a una hija y no saben muchas veces cómo hablarles o cómo encarilarlos como serían muchas veces las palabras de los padres yo diría que no se trata de encarilar un hijo no se trata de ordenar una hija lo que lo que más importante que llevarle por un camino lo que quieren los padres lo más importante es que haya una buena comunicación y una gran amistad y un gran afecto un gran sentimiento entre padres y hijos si eso se consigue si eso se consigue se consigue todo y si no hay comunicación y si no hay sentimientos nada se va a conseguir para que haya esa comunicación de padres y hijos y de hijos hacia los padres que muchas veces el problema también que los hijos no pueden llegar hacia sus padres bueno entonces esa meditación que es verdaderamente una joyita una joyita atoniana de la época de Atom en la época de la dinastía 18 época de Akenatón donde la iniciación estuvo tan florecida y que verdaderamente el iniciado era el eje y el centro de toda una política de toda una religión y de toda una vida entonces la meditación para la comunicación con los padres era de Netzach Ben Netzach Ben Netzach Ben Netzach Ben ese Netzach Ben se hace de noche con una fotografía y una vela con el hijo o con la hija el Netzach Ben no es un mal sentimiento no busca que el padre o la madre sean dueños del hijo dueños de la hija no es una forma de buscar de ser dueños de los hijos sino de que haya comunicación de que haya amor de que haya sentimiento en ningún momento se van a arrepentir ustedes de practicar esa meditación porque es muy limpia no trata de subyugar y no trata tampoco de castrar a un hijo Netzach Ben es una meditación de honor para un padre cuando busca esa comunicación con su hijo Netzach Ben es una una meditación de honor para una madre que busca muchas veces la comunicación con su hijo o con una hija Netzach Ben es también para un hijo que siente que su padre le está cerrando las puertas o de la comunicación o de la vida real para que el padre lo sienta para que una vez por todas el padre lo comprenda su hijo y hasta la próxima una una meditación que tiene que ser como una estrella en su casa siempre que lo guíe una estrella para cada momento de su vida eso es la alta mística que lo guíe para que lo guíe Gracias por ver el video.